A mami la bendición, pues no me quiero morir Trabajo con cojones como Rossell en el 2000 Aunque no tengas sueño, te acostamos a dormir Nos matamos como Tupac y Notoriopi Por eso yo ando con mi ganga Al almero le cacho a los herridos acá Si te siento en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le cacho a los herridos acá Si te siento en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Ganga como 27 y nieta Esto el palo rompe discoteca Quien tú eres a mí me importa una puñeta Me quieren dar pa' verme en una camiseta Y yo siempre ando como obvio, anda con Drake Respeto a Don pero yo me siento como el rey Ella quiere que le mezcle el link con el spray Rocan y terminan to' como cine Ni siempre quise ser bichote Y en prendas se me fueron 112 Con la perco dentro del pote Desde las 5.12 ahora to' me conoce En la calle como Pablo Los interiores rojos como el diablo Hoy en día ya ni hablo Con el AP sabes de cuánto hablo Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le cacho a los herridos acá Si te siento en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le cacho a los herridos acá Si te siento en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Jayco, Jayco, me sigue La presión, la presión Easy Me sigue o no me sigue todavía Jayco, Jayco, este Remix Los menores Oye, no mire pa' acá si no tiene un AP, ¿viste? Me sigue Música Música Música